y al sate de la universidad del atlántico y juan guillermo opina quien estará presentando la colección de la universidad de antioquia fernández y algunos de ustedes tienen algún reparo para grabar la presentación por favor la persona que tenga alguna reparo en grabar esta sesión es claro por el chat para poder iniciar muy bien vamos a iniciar la sesión que mencionó el profesor carlos de nacimiento les informo que el profesor carlos nos está acompañando como coordinador del grupo de ideología y él será quien lidere la sesión del día de hoy les doy la bienvenida a todos les damos la bienvenida a todos y espero que disfruten mucho de lo que nos van a contar este par de curadores que son colecciones pequeñas cierto en términos de la cobertura a nivel nacional pero es muy interesante conocer cómo está haciendo el proceso de construcción de estas colecciones que recién comienzan entonces bienvenido profesor carlos garcía bienvenido juan guillermo y entonces iniciamos con el profesor carlos una vez termine el profesor carlos iniciará el profesor juan guillermo terminamos con esta sesión y abrimos la sesión de preguntas bienvenidos gracias luz gracias carlos a todos buenas tardes antes que nada dejarles felices fiestas y les agradecer la invitación de este momento para poder presentarles la colección de peces de agua dulce de la universidad del atlántico como bien lo dice luz es una colección pequeña que lleva no más de ocho años pero que tiene información muy valiosa que les quiero compartir el día de hoy luz no puedes confirmar si se ve la positiva por favor si si ya se está cargando perfecta ya se ve listo bueno gracias como comentaba voy a presentarles entonces la colección de ideología de peces de agua dulce del museo de fauna de la universidad del atlántico esta es la acronimia de la colección UARC que es la universidad del atlántico región caribe biología bueno estamos ubicados en el norte de colombia en la ciudad de barranquilla en el espacio de colecciones científicas en el nuevo bloque de investigaciones nos concentramos en tenemos una concentración de peces de la región de la cuenca baja del magdalena de ríos bajantes de la sierra pero quiero comentar algunas cosas que me parecen importante resaltar aunque hemos venido hablando los últimos días de cada mes sobre qué es una colección científica y demás pero recalcar algo importante discúlpame carlos hay manera de mejorar tus sonidos que si te escucha muy suavecito voy a mirar ya mejor a ver si mejoró gracias si mejoró sí señor gracias bueno si me escucharon al principio o continuó si continuó por favor bueno les comentaba que las colecciones científicas pues son estos sitios donde se resguarda organismos de flores fauna y son creados sin fines de lucro dinámicos de lucro y están siempre al servicio de la sociedad y abiertos al público general y quiero resaltar aquí que nunca estas colecciones son personales no deberíamos tener presiones personales eso fue una práctica que ya llegó de hacerse desde el siglo pasado es importante que esto lo tengamos en cuenta y que realmente los presiones científicas lo que gustan es resguardar pues la biodiversidad están al servicio de la sociedad y abiertos al público en tal su principal objetivo es la conservación éxito de la biodiversidad a través de la investigación de la institución y la docencia y tienen como característica común el concentrar archivos de conocimiento en un espacio determinado con el fin de conservarlos y mantenerlos disponibles a lo largo del tiempo y tenemos unas obligaciones cierto esas obligaciones están reguladas por el artículo 2.2.2.2.9.1.6 del decreto 177 de 2015 que son los siguientes es ingresar y mantener actualizada la información de la colección en el registro único nacional de colecciones biológicas mantener actualizada y compartir bajo previo acuerdo la información asociada a los excepciones desprestados en las colecciones remitir en forma digital el ministerio de desarrollo sostenible pues las publicaciones derivadas de las investigaciones dar cumplimiento al protocolo de manejo de colecciones y elaborar y mantener actualizado un reglamento externo para el uso de cada colección a veces creemos que el espacio de colección es sólo un sitio donde se guardan unos materiales un material en alcohol pero pues vamos más allá entonces tenemos unas obligaciones que muchos en muchos momentos en muchos casos que nos toca sufrirlas con tiempo adicional de lo que tenemos de carga de investigación bueno quiero comentarles un poco cómo surge la colección y se preguntarán por qué tengo aquí el herbario armando dugán de la universidad atlántico que tiene como años en 1995 pues es que las colecciones científicas de la universidad surgen en este año por la la creación del herbario armando dugán el registro de las colecciones de herbario es el registro está como les digo desde 1902 fundado en 1925 y el registro en el 2002 por qué es importante esto porque pues armando dugán para las colecciones científicas de la universidad atlántico no fue un un biólogo investigador perdón nacido en 1906 botánico y ornitólogo barranquillero se interesó en la flora colombiana específicamente en palmas y participó en la real expedición botánica del nuevo reino granada y él hablaba pues hizo muchos trabajos sobre la flora del departamento del atlántico y aspectos de la vegetación del caribe de la caribe del bajo magdalena fundador y editor de la revista caldácea mutiza lo social los ania fue investigador de prestigiosos centros y museos y miembro de afaunadas sociedades del mundo él fue también el director del instituto de ciencias naturales de la universidad nacional falleció en 1971 resulta que la colección de fauna de la universidad atlántico surge de material que el investigador Dugan tenía como montaje de taxidermia en el zoológico de Barranquilla la profesora Luz Marina Moreno dijo que ese material se estaba perdiendo pidió en donación al zoológico de Barranquilla este material y con este material que fue montado por este ilustre investigador pues surge la colección de fauna de la universidad fundada en 1999 y registrada en el 2002 en el registro nacional de colecciones científicas con la acronimia UARC y las imágenes que ustedes están viendo en este momento estas imágenes que están aquí en la diapositiva pues es el espacio en el que estamos en este momento como les comentaba al principio es una colección pequeña cuando yo ingresé a la universidad atlántico como profesor de carrera no tenía más de 300 lotes y en este momento tenemos alrededor de no más de mil lotes pero estamos creciendo pero la colección no es como como lo vemos en este momento la colección inicia con esos estantes en un espacio pues no muy adecuado para mantener las colecciones científicas pero pues hemos venido creciendo ya tenemos en este momento un espacio en un nuevo bloque con unas adecuaciones por lo menos tenemos unos compactadores y esas imágenes no recientes estamos haciendo el traslado de la colección del espacio que les estoy mostrando aquí a pues este espacio y tenemos algunos frascos en cuarentena porque no queremos trasladar hongos ni contaminantes a la nueva colección entonces nosotros nos hemos concentrado en estudiar y tener el depositado en nuestra colección científica material de la cuenca baja en Magdalena y muchos afluentes bajantes de la tierra nevada de Santa Marta entonces tenemos 953 lotes los cuales han sido catalogados y digitalizados en formato de Green Corps ellos representan más o menos unas 70 localidades en tres regiones y las principales de la vertiente del Amazonas Pacífico y la región Caribe y la región Caribe incluyendo todos los ríos bajantes del África en nueve de los 32 departamentos del territorio colombiano y además algunas nuestras del territorio ecuatoriano que corresponden a material tipo de especies que estamos describiendo como nuevas para la ciencia que están depositando en esta colección estos 953 lotes incluyen a 55 familias tenemos 96 y 95 especies y alrededor de 9.750 como les dije al principio de la presentación es una colección pequeña que hemos creado con mucho esfuerzo y que estamos manteniendo con mucho esfuerzo pero creo que vamos por un buen camino pues por todo lo que hemos logrado y hemos aprendido pues con acompañamiento de la sección aunque es pequeña tenemos material variosísimo depositado en la colección como es material tipo de algunas de las especies que hemos descrito por ejemplo tenemos el holotipo de Mioric con Sierraensis el paratipo de Mioric con Atagaima ambos descritos en el 2015 tenemos el holotipo de Mioric con Siriviquete recientemente descrito el año pasado tenemos holotipos de Mioric de Mioric con Trausani y algunos tipos de como les comentaba de especies que estamos en proceso de descripción ya tenemos pues depositados y tenemos el conmigo de catálogo de la colección para nosotros esto es muy valioso todo es que nos pudimos ser visibles para la para la comunidad ideológica mundial en el trabajo que publica Saba en el 2020 sobre los códigos pues de las colecciones de la historia natural aparecemos ya como la luz como colección científica y el museo de colecciones científicas aparece allí como aparece en esta publicación y esto es muy valioso para el trabajo que nosotros desarrollamos como custodios del del material que tenemos bajo nuestro cuidado les comentaba que nos hemos concentrado en estudiar la Sierra Nevada de Santa Marta y los bajantes de la Sierra Nevada de Santa Marta es aquí donde voy a necesitar que muchos de los colegas que están aquí pues vengan a ayudarnos porque hemos colectado material que pues tenemos que confirmar la identificación pero lo importante de esto es que de aquí estamos construyendo un banco de tejidos para poder extraer ADN y bueno hacer trabajos genéticos con estos individuos pues aquí tengo imágenes de algunas cosas que hemos encontrado en estos sistemas no sé si logren ver esto es un pececito pasando saltando una una cascada ellos hacen escala ellos escalan esa roca para llegar a la parte alta del río esto es un parodón esto pues nunca antes se ha publicado al menos reportado no en publicaciones pero en publicaciones científicas no se ha comentado pues este mecanismo de escalar pues la roca de estos representantes y lo menos como le digo más importante también es que casi el 50% de la representación de las especies que están depositadas en la colección científica son especies endémicas y son especies endémicas de las cuales en este momento tenemos tejidos para como les comentaba hacer trabajos mucho por hacer y mucho por descubrir también que tenemos muchísimas y muchos vacíos en esta zona nosotros somos los llamados a hacer las recolectas y poder pues rellenar estos vacíos que tenemos por aquí en la ciudad y también toda esta zona que ha sido poco explorada en peces de agua dulce continentales entonces es importante entender pues que las colecciones científicas y la colección de peces de la universidad del atlántico es una colección que contiene altas cantidades de peces endémicas que está cartografiando la diversidad de la cuenca baja del magdalena y con esto podemos entonces entender los procesos de especiación y de extinción que ocurren en esta zona y por ende mantener el acervo genético de todas las especies que están en esta región así pues esta es la colección la pequeña colección de peces de la universidad del atlántico con la suenidad UARC es lo que tiene para reaccionarles hoy muchísimas gracias muchas gracias profesor Carlos gracias profe fantástico dale Juan ¿puedes compartir tu pantalla? si profe perfecto gracias ¿ya la ven? sí señor ya a ver un momento por favor listo ya la vemos bueno entonces buenas tardes yo apago esto acá qué pena buenas tardes mi nombre Juan Guillermo Espina yo soy del grupo de dicteología de la universidad de antioquia y les voy a presentar la que llevamos hasta ahora de la colección de dicteología de la universidad de antioquia esta es una presentación que recopila varios varias presentaciones ya realizadas por Juliana Manuela y la profesora Luz Fernanda y cuenta pues una historia donde hay colaboradores internos y externos a la colección desde que se comenzó a agrupar los lotes hasta lo que tenemos hoy en día como el nuevo curador delegado el profesor Carlos Donacimiento entonces aquí vale resaltar pues que es una gran cantidad de personas que han aportado de una u otra manera a esta colección y entonces la historia esto es como una prehistoria ya que antes de que se tuviese la colección que tenemos hoy en día hubo una iniciativa por parte de estudiantes y profesores a finales de los 80 y los 90 de la universidad de antioquia que de sus colectas de prácticas o de proyectos de grado o tesis agruparon un grupo de peces los conformaron sus lotes clasificados taxonómicamente y esta colección fue depositada un tiempo en la estación físico la de San José del Nuz esta colección se alejó mucho pues de la sede central de la universidad de antioquia del instituto de biología entonces creo que eso fue como una condena al olvido hoy en día la colección no existe y recientemente que hablé con uno de los profesores que en esa época hacía mantenimiento de esta colección y de la estación físico y el profesor Carlos Mario Maris me dice que hoy en día no existe nada de esto acerca de esta reseña histórica hay un documento publicado sobre los peces del departamento de antioquia es una reseña histórica realizada por Andrés Montoya y de Henry Agudelo y mi persona entonces luego con la llegada de la profesora Luz Fernanda en el 2001 se decide agrupar unos lotes que estaban en una colección de docencia en colectas de estudiantes de sus trabajos de grado y algunos que estaban asociados a la colección de limnología de la Universidad de Antioquia estos se agruparon en el laboratorio de dicteología en el segundo piso del bloque 7 en la sede central de la Universidad de Antioquia este este bloque es este que queda acá muy bien ubicado diría yo entonces ya con el paso del tiempo y la gestión de un salón más grande en el tercer piso esto permitió pues que la colección tuviera como otro más un espacio más en ese momento la colección se llevaba un registro en un cuaderno que que era con un sello impreso y ahí se llenan a mano los datos y teníamos la fortuna de organizar los lotes por por grupos por familias ahí se ven que eran frascos mezclados con frascos grandes con frascos pequeños y acá estaba lo ubicado era en esa puerta donde está abierta y hoy en día el laboratorio está ubicado en esta otra puerta entonces ya alrededor del ah bueno estos en esta época en esta franja desde el 2001 al 2008 la colección se alimentó de de proyectos de investigación se alimentó también de de proyectos de consultoría y de algunas donaciones o intercambios que se realizaron ya en el 2008 se decide formalizar la colección separarse de la colección de la hipnología y en el 2009 se se registra ante el registro nacional de colecciones con el código y el acrónimo SIVA 168 esto es a partir del 2009 acá todavía son como esas imágenes de esta época donde se ven todavía frascos de diferentes tamaños o sea que estaban organizados por grupos taxonómicos acá realizando la profe con la presentación y conversando con la profesora luz fernanda llegamos a la conclusión que en el registro hay como un error en el nombre aparece colección ictiológica entonces realizando esta presentación surgieron más tareas de las que tenemos pero hay que darle entonces ya para el 2014 ya con la ayuda de Juliana Herrera y el taller del SIVA sobre georreferenciación de localidades en colecciones biológicas se pudo se permitió ser más preciso en la ubicación de estas localidades y con esto se permitió sacar la primera publicación ante el SIV que es desde esa misma época está vinculada con el GVIP y se se publica la primera versión de la colección que es con 3.500 registros o lotes entonces ya hoy en el SIV cuando uno visita el portal de nuestra colección tenemos datos disponibles desde el 2015 hasta la versión 5.6 del 2021 entonces ahí en esta torta podemos ver pues como el incremento en número de lotes individuos de especies géneros familias y órdenes siempre con las dos mismas clases de peces los actinopterillizal y y con droictios y vemos que siempre casi que en estos seis años se dobló el número de individuos y creo que casi que de lotes se puede decir también entonces en la actualidad hay cosas que han cambiado pero la base sigue siendo la misma siempre tratando de llevarlo el protocolo propuesto por el instituto Humbold entonces desde la fase de muestreo tratamos de georreferenciar y recopilar bien la información de campo con con el tema de la localidad de pronto en lo posible fotografías en vivo cierto ya en el laboratorio seguimos con la fase del de lavado de los en el campo se me olvida eso era lo que pensaba era la parte de la fijación con formol al 10% y con previo anestésico con eugenol entonces ya en el laboratorio se realiza el descarte del formol el cual este formol le tiene el descarte tiene una ubicación específica y una disposición correcta pues por parte del laboratorio y el y luego de tener los animales con agua corriente varios días hasta que en lo posible pierdan el olor a formol fijamos con ya conservamos con con etanol al 70% entonces estos individuos que vemos acá ya están listos para entrar a la colección y tienen un rótulo que los individualiza donde el rótulo por un lado tiene un consecutivo de una base de datos de campo cuando en el laboratorio pues tenemos proyectos sean de investigación o de consultoría para llevar como ese ese registro de campo y por el otro lado se coloca el número del consecutivo de la colección entonces el formato de de las etiquetas es un formato común tenemos un todavía seguimos llevando el cuaderno cierto y y que la idea conversando con el profesor carlos es ya no seguir haciendo el cuaderno para mejorar este tipo de registros con una base de datos ya con un con un software más especializado como specify ya que por el momento todavía seguimos usando archivos de excel con excel yo digo excel mejorado porque por parte de juliana creó una fórmula donde puede verificarse la taxonomía de la especie la correcta escritura y a la vez genera una plantilla para la publicación zip en formato de darwin code y además llevamos otro archivo de excel donde administramos la información de los tejidos porque además de individualizar el pez también permite marcar los tejidos o la muestra que se que se almacena y conserva en un vial al 96% en alcohol bueno también en la base de datos tenemos almacenada la información de las secuencias de los genes de interés de ADM en la actualidad la colección está ubicada en dos lugares el principal es en el primer piso del bloque 7 en un por favor cierren Junior Miranda Romero debe cerrar su micrófono Junior Miranda Romero debe cerrar su micrófono lo mismo Lizette destinados para almacenar los lotes una de las pues como los criterios de la colección son especies en diferentes periodos tanto larvas juveniles y adultos y en diferentes preparaciones húmedos en alcohol hay esqueleto seco los tejidos almacenados en etanol al 96% tenemos ADN almacenado en viales a menos 20 grados y las secuencias que están en bases de datos los individuos en etanol los tenemos en un espacio en el primer piso del bloque 7 de la universidad y están en estantes algunos con puertas otros sin puertas y es un espacio compartido con con otro grupo es un espacio compartido con otro grupo nuevamente Lice Yurani por favor cerrar el micrófono no tengo posibilidad de silenciar disculpa Juan no tranquilo aquí ya se nota el cambio en en el orden de los lotes por ejemplo acá ya los tenemos son por tamaño y consecutivo entonces acá se ven frascos del mismo tamaño los grandes los pequeños los esqueletos los tenemos almacenados en seco en en cajas son alrededor de 20 o 30 lotes en esqueleto con especies comerciales de del río Magdalena de Puerto Berrío otra parte de la colección la tenemos todavía ubicada en el laboratorio la tenemos almacenadas en canastas estos son como los ingresos más recientes a partir de los últimos dos o tres años los individuos de mayores tamaños los almacenamos en canecas esto ya es una nueva propuesta del profesor Carlos de un nacimiento de almacenarlos por grupos ciertos hipnotiformes loricari ya que también en el momento se está escaseando pues no conseguimos frascos de los de tamaño grande entonces los individuos creo que nos va a tocar seguir almacenando bastantes en estos timbos y la idea es a la hora de hacer una revisión tener como los mismos grupos en los las canecas igual en la tapa cuando se guardan acá se almacenan en una bolsa de tela bien con un cordón se amarra y cada individuo de tener su etiqueta en papel tesling con amarrado con una cuerda de terlenca pues pequeña y y va una etiqueta en ese mismo papel suelta y en la tapa la idea es tener en una bolsa de esta ciploc tener las etiquetas ahí en seco para poder visualizar más fácil que que lotes hay en estos canecos esta es la nevera o el freezer de menos 81 grados centígrados para almacenar los tejidos y esta nevera es de menos 20 grados donde almacenamos el ADN y los genes amplificados de interés entonces el laboratorio también cuenta con equipos para el procesamiento de los tejidos estos equipos se encuentran en el laboratorio del profesor Iván Soto de genética animal de la universidad de Antioquia es prácticamente al lado del laboratorio y aquí ya desde varios años se ha venido trabajando en un protocolo principalmente extracción con kit comercial donde ya está estandarizado prácticamente por Omer y utilizamos pues el proceso convencional con plancha de calor tenemos el termociclador y un ultra se me olvidó el nombre de este para revelar los genes en los geles y acá podemos ver las amplificaciones realizadas un trasiluminador ya lo recuerdo esto entonces luego de tener los genes amplificados de interés en el momento pues si desde antes se ha tenido una cuenta con macrogen con los coreanos y se les envían los genes que deseamos amplificar los productos de la PCR ellos ya nos devuelven los resultados y en el momento estamos trabajando dos regiones mitocondriales la citocromo oxidasa sub mi A1 y la 12S este 12S es un primer diseñado por Martín un compañero del laboratorio que es una región corta de aproximadamente 300 pares de bases y es la que él usa en su trabajo de grado para identificación de ADN ambiental en el en el presente hay una propuesta para trabajar especies de los grupos astrolepides loricari de tricomicteria tratando de amplificar otras regiones como también mitocondriales como la 16S el citocromo B y y se desea también en lo posible amplificar dos regiones nucleares que es la RAC1 y la RAC2 entonces en la actualidad la cobertura de los lotes tenemos la fortuna de tener unos individuos de de Zambia que son por intercambios y varios de la cuenca del Orinoco en Venezuela en como era de esperarse nuestro nuestro registro están concentrados en la región en el departamento de Antioquia donde el 57% los podemos encontrar acá seguido por el departamento de Caldas y luego Bolívar esto es gracias a principalmente a todos estos registros sobre el río Cauca sobre la cuenca del río Porce y sobre la cuenca media del río Magdalena es el río Sogamoso este es producto de trabajos de consultoría e investigación en esta zona estos registros es de un convenio firmado con Corpo Caldas donde se pudo hacer una exploración interesante en este departamento en ambas vertientes en la vertiente Cauca y en la vertiente Magdalena de acá sale el registro con el mayor gradiente altitudinal que tenemos que es de una trucha arcoiris corrincus micis una especie introducida la distribución de nuestros registros por cuenca están concentrados en la cuenca Magdalena cierto también tenemos registros para el océano pacífico para el mar caribe y listo en la actualidad nuestra cobertura taxonómica para la cuenca Magdalena Cauca que es la región como más explorada y más que tenemos mayor representatividad tenemos 13 órdenes 45 familias 109 géneros y 194 especies estos son los valores que están publicados cierto y que tenemos los registros en estos tenemos especies introducidas como una de las que acabo mencionar la un corrincus micis también tenemos la vas micro pterus salmoides hay otros como un ornamental cifu forus heleri hay que otro recuerdo aún no tenemos pangasius y listo como las traslocadas está la cachama la piractus braquipomus se me olvidaban entre las introducidas todos estos cíclidos diorio cromis paracromis tilapia y ciprinus carpio cierto y acá menciono por revisar porque es que aún tenemos la tarea de revisar los lotes no quedarnos en las bases de datos de revisar los lotes de que es ketostomaleucomela de que es astianas fasciatus cierto entre estos registros la familia más abundante escaracide seguida por loricáride y astrolepide por géneros tenemos la mayoría de registros son de astrolepus seguido de ketóstoma y de hemibric en la actualidad tenemos también publicadas secuencias principalmente las de la región de citocromo estas están almacenadas en la plataforma ball system básicamente son de colombia de la región magdalena cauca y de atrato tenemos entonces 96 secuencias 96 especies con secuencias publicadas de las cuales son parten de 757 registros estamos pendientes de publicar las de las de la región 12S y tenemos 500 5145 tejidos disponibles para seguir trabajando en cuanto a los holotipos tenemos realmente muy poquitos ya que el fuerte de nuestro grupo no ha sido la taxonomía y la sistemática pero si la ecología yo creo que haciendo un paréntesis aquí esto ha permitido que realmente al grupo le haya ido bien en lo que es en la consultoría ambiental ya que estos impactos son más valorados y son más fácil entendibles con una formación ecóloga que taxonómica pero ya esperamos que con la llegada del profesor carlos los nacimientos podamos fortalecer más el conocimiento general de la etiología entonces una de las especies descritas con lotes de nuestra colección por el compañero alejandro londoño fue para don alfonso nada más este esta colecta fue gracias a un proyecto de consultoría en el río calenturitas en la jagua hibirico lo mismo con los especímenes de pseudopatistoma el anterior especie fue descrita en el 2011 estas dos nuevas del bagresapo pseudopimelus magnus y atricaudus fueron descritas en el 2020 fueron colectas realizadas por el grupo de ectiología de la universidad de antioquia pero la especie fue descrita por la universidad nacional y y el profesor armando ortega de del valle esto también muestra como las alianzas que se que realiza el laboratorio y estas son las dos tipos en los dos solotipos que están almacenados en la colección en canecas plásticas cierto ya la financiación de la colección básicamente es de la por parte de la universidad de antioquia el espacio cierto todo lo que implica servicios los los sueldos y salarios de los profesores los vínculos que hace con las demás instituciones y ya como les mencionaba gracias a trabajos de consultoría con empresas como epm integral y sagen y de investigación como con parques nacionales con el instituto humbold corporaciones y autoridades y con el gobierno nacional en su época participé en un proyecto buscando la declaratoria ranzar de la escena gallapel y fue con un proyecto de conciencias con el apoyo del grupo gaia el grupo ictología en esa época apoyaba al grupo gaia es entre los retos aquí traigo dos diapositivas de las compañeras que también han hecho presentaciones de la colección y entonces como para recordar entonces por ejemplo ella ha mencionado usar siempre el gps y el error del gps hoy en día ya estos celulares y los teléfonos móviles pues han facilitado y la georeferenciación de las fotografías ha facilitado mucho este proceso igual siempre hay que seguir con la tarea de seguir revisando la georeferenciación en programas o hasta en el mismo google tomarse el tiempo para escribir bien los nombres en las etiquetas en los cuadernos esto es una de las tareas que todavía tenemos pendientes y gracias a la propuesta de usar specify de pronto esto se va a solucionar pues de pronto no creo que es lo más seguro igual llenar etiquetas las matrices completas transformar las coordenadas esto todavía esto igualmente creo que con specify se va a solucionar está la tarea pues que ya tenemos conversaciones algo adelantadas con Henry Agudela del ICN para apoyar este tema entonces lo de los municipios está relacionado esto es algo muy importante para no solo para las colecciones sino para los temas de estudios de impacto ambiental o interpretación de resultados SP no es una especie hágase cargo de sus lotes esto por el momento si ha cambiado algo porque afortunadamente por los recursos que se han generado con convenios con EPM hay recursos para que alguien se encargue como de hacer los ingresos parte de curaduría estas son de mis tareas igual el grupo siempre apoya en eso y las personas que llevan los lotes o las donaciones esto todavía sigue pendiente sacar el tiempo para ordenar abajo y que la colección no es la responsabilidad de una persona y por eso mencionaba a todas las personas anteriormente y no solo las personas también toda la sociedad entonces a futuro tenemos también la tarea de seguir verificando por medio del barcode la identificación de las especies y no solamente verificando sino aportando a las bases de datos con estas especies del magdalena cauca principalmente que si en estas bases de datos no hay información pues es prácticamente difícil hacer estas identificaciones por estas bases de datos y uno de los retos creo que es el de todas las colecciones el espacio en el momento gracias a la gestión de la profesora luz fernanda se cuenta ya con el espacio en proceso de legalizar la entrega y organizar el espacio en el museo de la universidad de antioquia en el sótano ya en ese proceso la compra de unos compactadores creo que para principio del año entrante llegan a la colección entre los retos ahorita mencionaba que ojalá con la ayuda y el apoyo del profesor Carlos y no solo el apoyo de él sino también de estudiantes y de nosotros mismos podamos seguir clarificando esta amplia diversidad que tenemos en el Magdalena Cauca y esto es porque observando muchos trabajos de descripciones de especies actuales y pasadas también lo que es Antioquia yo todavía lo considero como alguna vez hablábamos con Henry Agudelo y Gustavo Allen que Antioquia es como un agujero negro de la taxonomía acá no hemos estudiado lo suficiente esto muchas gracias muchas gracias Juan bueno damos inicio entonces a el periodo de preguntas si alguien desea hacer una pregunta por favor alzar la mano y se le da el turno daniel valencia buenas tardes a todos buenas tardes muchas gracias a los dos expositores quería hacer una pregunta al profe carlos profe los datos de la colección de del atlántico también están disponibles en plataformas digitales por ejemplo vinculados con el CID o el GV o como podría uno en caso tal de poder requerir registros de las especies poder hacer utilidad de ellos daniel cómo estás gracias mira en este momento estamos en la tarea tenemos que mandar la información a más tardar en enero o febrero porque es uno de los requisitos que tenemos con el permiso de recolecta de específicos con fines de investigación científica entonces como les mostraba estamos apenas en el nuevo espacio estamos haciendo una depuración de toda la información que está en la colección menos más un poquito y esperamos que esta información esté ya disponible en el el próximo semestre hoy ahora pero muchas gracias alguien más que desea hacer una pregunta si yo me gustaría preguntar perdón profesor francisco lúz fernanda por favor las damas primero no hay ningún problema yo espero que pena profe es que como nadie levantó la mano yo hablé bueno una pregunta para el profe carlos garcía y es como 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 va a ser la estrategia para colectar en zonas donde están por ejemplo los indígenas de la sierra en donde digamos hay un tema que tiene que ver con consultas previas y acceso a la diversidad has avanzado como en eso yo creo que es un tema complejo que ocurre en todas las zonas que hayan resguardos de cualquier tipo de indígenas o raízal hicimos un trabajo recientemente con WLWF donde hicimos unos mercedos en la parte alta ríos que dicen sitios de resguardos hicimos consultas la consulta previa y pudimos hacer monitoreo pero es bastante complejo en la ciudad nevada algunos sectores de la ciudad nevada poder monitorear pues por el tema de la consulta en este momento como te dije hicimos este trabajo este año pero ha sido un tema bastante complejo bastante muy bien sí porque es que además de digamos de las comunidades étnicas también está el tema de los cultivos de coca narcotráfico es difícil esa zona sí hay zonas hay zonas de la sierra que por más que se haya firmado el acuerdo de paz y grupos armados hay mucho conflicto hay mucho conflicto interno todavía hay muchos cultivos y hay regiones que no son parte pero no se pueden entrar precisamente por orden público muchas gracias profe profesor francisco hola buenas tardes para todos ustedes primero que nada felicitarlos por la extraordinaria presentaciones y digamos y también felicitarlos por las instalaciones que han logrado incorporar en sus respectivas instituciones tanto a ti carlos como a la profesora luz fernanda y a todo su grupo realmente ha sido una ardua labor pero digamos que se ven los resultados una de las cosas que quería señalar creo que ya ha sido tocado un poco el aspecto digamos de esas localidades críticas que existen en toda esa zona norte tanto atlántica o caribe como pacífica de colombia donde digamos por lo general tendemos a pensar que digamos áreas que no han sido buen maestreadas están básicamente ubicadas en lo que sería la amazonia y la orinoquia sin embargo yo creo que todavía hay muchas tareas que realizar en la parte norte de colombia tanto en la vertiente pacífica como les decía como en la vertiente del mar caribe y ahí van creo que van a aparecer cosas muy muy interesantes porque digamos si no me equivoco geológicamente esa es una área que fue fragmentada y fue de alguna manera impactada por todo lo que ha sido las regresiones y transgresiones marinas y también por todo lo que fue el levantamiento final ya de la cordillera de los Andes de tal manera que deben haber cosas muy interesantes y creo que eso va a ser una responsabilidad para las universidades específicas especialmente las de ustedes que están ubicadas en esa región costera así que creo que tienen una tremenda labor y finalmente una cosa que quería digamos después que hemos visto este ciclo o que hemos visto ya varias presentaciones algo que a veces me preocupa es una visión muy personal es el problema del mantenimiento en el tiempo de las colecciones en estos momentos digamos se ve que hay un auge y una pendiente positiva en la mayoría de las instituciones están obteniendo extraordinarias instalaciones están obteniendo recursos para el mantenimiento de las colecciones pero a veces eso me preocupa que existan muchísimas colecciones porque a la larga después cada una va a querer obtener los recursos para su mantenimiento y su conservación en el tiempo entonces ojalá ustedes logren de alguna manera mantener ese flujo de dinero que permita mantener y sostener en el tiempo las colecciones que ustedes están en estos momentos preparando y bueno eso felicitarlos nuevamente y como es nuestra última reunión por este año pues enviarles un saludo a todos y que pasen unas felices fiestas y que el futuro sea mejor para todos gracias por permitirme conversar con ustedes muchas gracias profesor ¿alguien más desea aportar al ciclo me gustaría complementar el comentario del profesor francisco y es que esa preocupación que él menciona es un tema que a todos los curadores nos preocupa sobre todo en aquellas colecciones que fueron o que surgieron de la iniciativa de un profesor y el profesor fue el que la construyó el que buscó el espacio el que consiguió los recursos para construirla para alimentarla para que creciera pero los profesores somos finitos las colecciones no las colecciones continúan en el tiempo y son patrimonio patrimonio de la nación patrimonio del mundo entonces atendiendo eso y dado que muchos de los profesores que en la universidad de antioquia que estamos a cargo de colecciones estamos envejeciendo y que muchos en algún momento nos vamos a jubilar y no queremos que pase lo que le pasó a la colección del profesor urán cierto que finalmente el profesor se jubiló había una cantidad de material de una colección gigantesca nadie quiso asumir la responsabilidad de la colección y terminaron llevándosela a la piscícula y hasta ahí llegó la colección de hecho recién vinculada yo me insistían que allá estaba la colección pero yo les decía pero vengan donde donde traigo yo la colección donde la organizo donde la pongo no hay espacio no tengo insumos apenas yo estaba recién vinculada a la universidad y no tenía como asumir una colección porque es una responsabilidad muy grande entonces la estrategia que estamos haciendo con los profesores que son responsables por colecciones en la universidad es que el museo universitario es quien va a asumir la responsabilidad de las colecciones en el tiempo obviamente los grupos seguirán acompañando desde la parte académica desde la parte científica pero la universidad el museo será quien albergue las colecciones y quien vele por ellas de hecho estamos gestionando también ya conseguimos el espacio en el museo esas fotos que mostró Juan Guillermo sobre los lugares donde se encuentran las colecciones son lugares muy pequeños muy poco apropiados para la colección pero ya nos asignaron un espacio en el museo estamos ya organizando buscando los recursos para poder organizarlo bien con aire acondicionado con extractores con todas las condiciones apropiadas para llevarnos las colecciones para allá porque esa es la intención que sea el museo quien asuma la responsabilidad de las colecciones para que eso sea un tema a largo plazo o sea un tema de patrimonio de la universidad y de responsabilidad de la universidad en el tiempo y además también un tema que me pareció interesante y es que nosotros siempre hablamos del tema que la colección es una biblioteca de la vida y eso le sonó a nuestro director de bibliotecas dijo ¿cómo así? ¿cómo así que colecciones de la vida? yo sí claro es que nosotros tenemos una colección de la vida en nuestras colecciones cada individuo representa un ser viviente que pues obviamente ya no está vivo pero lo representa esa especie que estaba en algún lugar del mundo entonces incluso el sistema de bibliotecas de la universidad lo quiere incorporar como la biblioteca de la vida dentro de su sistema de bibliotecas entonces estamos buscando que eso no suceda que las colecciones no estén amarradas a las intenciones y a la buena voluntad de un profesor sino que sea una cosa institucional y yo creo que con eso vamos a ganar mucho muchas gracias profe por su comentario es perfecto lo que acabas de señalar y eso es lo que hay que buscar que las instituciones se responsabilicen por el mantenimiento de las colecciones es la única manera que puedan sostenerse en el tiempo y no ser simplemente la obra de un profesor que cuando fallece se acaba con el profesor perfecto ojalá que eso se logre en cada una de las instituciones que en Colombia hoy en día manejan colecciones si no eso se va a perder y ese esfuerzo extraordinario que se ha hecho hasta los momentos se va a ir a la basura lamentablemente pero así es tal cual ¿alguien más que quiera aportar? bueno yo me voy a permitir entonces hacer un par de intervenciones la primera para el profesor Carlos García Carlos en esas localidades que ustedes han tenido oportunidad de mostrar en la Sierra Nevada ¿han colectado alguna especie de astrolepos? no Carlos nada hemos ido a sitios de alrededor de 2000 metros del nivel del mar y creo que eso como si lo comparamos a los Andes son como en los Andes como 3000 porque la fauna es muy muy escasa solo aparecen bricomécteros tampoco el cordilancistrus el cordilancistrus si aparece lo hemos capturado esto tengo tengo material tenemos cordilancistrus del río Sevilla del río frío esto hasta ahora no sabemos si esta es una especie de tairón y tenemos uno que está cerca a la cuencha de río Rancelida por tomar razón si tenemos cordilancistrus sí porque yo no lo más leo perdón no continúo acá no que comentaba que yo imaginaría que la especie estrolepo genteri descrita por bullenguer en el mismo trabajo donde se describen conjuntamente tricomicterus migromaculatos y quetostoma o cordilancistrus cetoso debería provenir también de esa región ya que estas dos especies son endémicas de la sierra nevada pero me causa mucha intriga justamente el estatus taxonómico de esta especie o donde en realidad estaría distribuida esta especie de seguro debe distribuirse en esa zona porque como te dije las únicas tres especies que son descritas en ese trabajo dos de ellas provienen conjuntamente de la sierra nevada de santa mar costaría creer o suponer que esa especie estrolepo provendría de alguna otra localidad diferente sobre todo considerando también las condiciones de viaje para la época este este material llega al museo británico de parte de un expedicionario que envía esas muestras a Londres entonces yo no creería que estuvo mayor número de sitios justamente porque solamente envió ejemplares de esas tres especies de hecho recuerdo que en la última reunión que tuvimos hablábamos al respecto cuando hice la charla de los peces de los ríos bajantes de la de la sierra y desde que llegué a Cava Barranquilla me he concentrado no solamente en buscar este y otras especies que no se conoce más material sino solamente material pero Carlos creo que he hecho un esfuerzo bastante fuerte y grande en monitorear estos sistemas obviamente me faltan muchísimos sitios por ir creo que eso es un proyecto de vida y ojalá espero que antes de poder no sé jubilarme poder eventualmente capturar me parece que he estado muy muy pendiente de buscarlos y de y de poder capturarlos pero es complejo he capturado las otras dos especies pero no no y como tú bien mencionas la limitación de acceso a ciertas regiones de la Sierra Nevada que no es un problema local es un problema generalizado a nivel nacional o sea si tú ves el mapa donde se plasmen todos los registros consolidadas las colecciones histiológicas reposando en Colombia vemos que hay enormes vacíos justamente en las zonas correspondientes en primer lugar a áreas protegidas a parques nacionales y en segundo lugar a esas zonas correspondientes a comunidades étnicas entonces eso representa una gran limitación y al final eso deriva en un pobre o incierto esfuerzo de conservación de la biodiversidad presente en esas regiones porque se está trabajando desde la incertidumbre y eso es algo que no entienden muy bien las autoridades detrás de las entidades públicas que están a cargo de la administración de ese tipo de espacios solamente un pequeño comentario con relación a lo que estaban hablando Carlos los dos Carlos recuerden que también puede haber la posibilidad de que no solamente sea la Sierra Nevada de Santa Marta sino la vertiente occidental de la Sierra de Perijá lo que proviene en los ríos que drenan hacia el río Cesar habría que hacer también un análisis por esa zona que debe ser bien interesante y puede ser digamos por la cercanía puede ser que haya sido capturado en esa vertiente porque nosotros tenemos un astroblepus de la Sierra de Perijá no ha sido descrito lamentablemente muy pocos ejemplares bastante difícil de colectar y entonces podríamos encontrar ese astroblepus de Bollinger también en la en la Sierra de Perijá pero en su vertiente occidental en el drenaje del Cesar Profe tengo material algunos ríos bajantes que drenan al Cesar en un proyecto que hicimos en el 2013 pero no cayó astroblepus tampoco lo quería ir a buscar realmente en más detalles pero también hemos buscado un poco Sí ciertamente esa es una posibilidad y allí claro tocaría hacer el esfuerzo de que de poder comparar con las pocas muestras disponibles de esa vertiente de la Sierra de Perijá con las imágenes de descripción original pero preferiblemente las imágenes existen las fotografías de ese ejemplar y lo mismo se puede solicitar un par de radiografía en vistas lateral y dorsoventral que ayudaría muchísimo a dar una identificación tentativa a ese material de Perijá en el sentido de si se puede asignar el nombre anterior o no ¿no? ahora voy a hacerle una pregunta a Juan Guillermo justamente sin salir de Astroalepid tú mencionas que hay una dificultad con justamente la identificación taxonómica de los registros que reposan en la colección de este género tengo entendido que hay una publicación disponible donde se hizo un ejercicio de limitación taxonómica de las poblaciones distribuidas en la cuenca del río Porzo y allí se propone una nomenclatura informal ¿cierto? no se adjudican nombres de especies desafortunadamente no se hizo ese esfuerzo ulterior se mató al tigre y se le tuvo miedo al cuero y se proveen algunas herramientas diagnósticas o una tabla comparativa de caracteres taxonómicamente informativos que podrían utilizarse en combinación para asignar algunos de estos nombres informales a las muestras procedentes de Porzo a mí me parecería muy lógico en los ejercicios presentes de monitoreo utilizar esa nomenclatura y posteriormente darle resolución al tema nomenclatural pero por lo pronto te permite discriminar esas formas que ya están definidas con parámetros morfológicos y moleculares robustos por cierto y de esa forma tener incluso datos más precisos de aspectos de ecología trófica y reproductiva esas especies una profecia y si eso era precisamente lo que estudiamos hablábamos pero yo creo que una de las limitantes del trabajo fue que no agrupó con 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 muestras de otras cuencas de otras otras vertientes de otros países entonces yo creo que ahí es donde pasó lo que tú dices que pues que se asustó como ese tema cierto y dejaron unos grupos que simplemente se señalan con una letra entonces yo creo que esa es una de las tareas pendientes tratar de con estas claves ya generadas con estas pistas tratar de seguir manejando estos taxones seguir manejando estos taxones sí pero fíjate que no es necesario incorporar secuencias externas de grupos externos en ese tipo de análisis justamente los análisis de limitación de especies tú incluyes únicamente a lo sumo uno o dos grupos externos realmente lo que te interesa debido a las mismas características de los análisis de limitación molecular es estimar distancias genéticas o procesos de coalescencia entonces tú no necesitas una estructura filogenética exhaustiva a mí a mí no o sea el estándar de procedimientos determina que ese análisis como fue realizado suficiente para tomar decisiones desde el punto de vista de separar especies dentro del ambiente que fue dentro de la cuenca que fue estudiado sí profe sí se hacen lo correcto el temor era ese de que se venían identificando unas especies previamente el ongifilis grixalvis ya sabemos que el ongifilis ni siquiera está para la cuenca además por ejemplo no se tuvo en cuenta una especie de escrita muy cercano que es el astrolepus dux entonces yo creo que ese trabajo es para continuarlo no desecharlo y creo que la mejor propuesta de continuar ese trabajo es usarlo como tú propones de seguir determinando de aquí y de pronto buscar en lo que ya hay y clasificar según esa propuesta que hizo Marcela Hernández en ese en ese entonces exactamente esa sería la estrategia porque toca por resolver justamente el tema nomenclatural tienes nueve formas que no tienen una adjudicación binomial entonces hay que darse a la tarea de determinar qué nombres de especies y en qué están disponibles aplican a esas nuevas especies definidas para la cuenca del río Forza pero eso ese trabajo sirve de referencia justamente para hacer una determinación preliminar y entiendo yo que si ya cuentan incluso con cuentas consecuencias provenientes de ejemplares nuevos de localidades de la cuenca se puede incorporar en el análisis verificar cuál es su afiliación con alguna de estas nueve formas o si por el contrario genera una nueva entidad específica ok ok profe si y además no solamente tenemos ya material de con tejido y secuencias del porce sino de las vecinas como quebradas que van al proyecto hidrituango a la cuenca media del cauca también hay varios ya del oriente entonces creo que también es como para hacer esas agrupaciones regionales y mirar si por lo menos se parecen pues o mirar cómo proseguir de acuerdo una acotación en lo referente a la estandarización de los campos que se manejan en la hoja excel que ustedes están utilizando como registro de la colección ese proceso de depuración y estandarización de campos por ejemplo nombre de los de los colectores formato de las fechas de captura y determinación ese ejercicio hay que realizarlo previamente en ese excel porque ya cuando tú hagas la exportación en specify esos cambios te va a obligar a hacerlos individualmente por registro mientras que si lo haces en el excel puedes hacerlo masivamente claro cuidando siempre las mayores precauciones de no arrastrar de más o de menos y que puedas alterar la información de los registros que puedas tener filtrados por ejemplo es un error común en la depuración de datos en hojas de excel entonces si necesariamente ese esfuerzo de estandarización de los campos debe realizarse desde allá listo profe si yo creo que esas son parte ya de las tareas que tenemos y aprovecho también el espacio profe para darle pues como de nuevo la bienvenida al grupo de ictiología a la colección y que ya pues que cuente con el apoyo del grupo para avanzar en estos temas y fortalecer aún más la colección gracias Juan y así será una última intervención para ambos yo previo a mi salida del instituto Humboldt contemplé y plantee de hecho la opción de donar colecciones completas que se están generando en el marco de ejercicios de monitoreo me explico se hizo el levantamiento de la línea base de los proyectos de exploración y explotación de yacimientos no convencionales fracking y ya como una demanda de la autoridad nacional de licenciamiento ambiental sobre el evento de derrame que aconteció en el caño alizama entonces el instituto ha estado a cargo de hacer el levantamiento de los monitoreos en la región del caño alizama esas líneas bases ya están incorporadas en las colecciones pero la cantidad de ejemplares es exorbitante o sea de hecho la colección del instituto tiene tan solo un año de capacidad de crecimiento de mantener el estándar de ingreso del lote que se experimentó en el presente año y de hecho ya hay suficientes muestras para el momento en que yo me retiré estaban catalogados 28.500 lotes y habían algo así más algo así como más de mil lotes pendientes por ingresar entonces se me había ocurrido y contó con el visto bueno de la coordinadora de las colecciones biológicas del instituto así como también del director del instituto de ceder este material ya separado o sea incluso donar los frascos y las tapas donde están almacenados estos frascos y las etiquetas y generar el archivo de arwin correspondiente para su incorporación en las bases de datos de las colecciones receptoras existe además que son colecciones sumamente interesantes porque representan muestras exactivos de caracterización del curso medio del río Magdalena más concretamente en la desembocadura del río Sogamoso que es una de las zonas más diversas dentro del complejo Magdalena Cauca esas muestras serían de importancia crítica justamente para dar o para resolver la entidad de las especies del Cauca porque no nos podemos aislar de una burbuja y asumir que las especies que están presentes en la cuenca del río Cauca tienen unos límites de distribución políticos por una entidad política como lo es un departamento entonces hay que pensar en tener disponibilidad de ese material comparativo para justamente llegar a conclusiones acertadas existe la posibilidad de parte de sus colecciones de dar recepción a ese material con las características que les estoy comentando también se está o sea principalmente se le está dando prioridad de donación a este material a las colecciones que hacen presencia regional justamente en la cuenca magdalena cauca y que cuentan obviamente con colecciones histiológicas activas lo ideal hubiera sido la universidad industrial de Santander pero esa colección está huérfano no tienen un doliente y entregar ese material sería un ejercicio fútil entonces habíamos configurado la alternativa de Universidad Tolima Universidad de Antioquia Universidad Atlántico y Universidad Católica Oriente entonces me gustaría saber su impresión y su disponibilidad para hacer ese tipo de recepción Carlos claro Carlos bueno Carlos bajo las condiciones que nos estás comentando yo creo que nosotros podríamos recibir parte parte de ese material obviamente como tú lo dijiste pues con las condiciones que lo comentas bienvenido en material para el depósito de este material en la colección antes no te había dado respuesta el material que me habías ofrecido porque estábamos apenas haciendo el traslado de la colección estábamos un poco ocupados con ello y atareados pero en este momento estamos un poco decir que no tenemos mucho que hacer tenemos muchísimo por hacer todavía y por mejorar y por trabajar pero pero en la colección de de la universidad es bienvenido en material estupendo carlos muchas gracias si o sea sería muy sencillo porque como te comenté básicamente el mayor esfuerzo que vas a hacer es meter los frascos ya separados y ya identificados con sus correspondientes incluso si nos facilita bueno ya no si le facilita ahora a la persona encargada de la colección los números de catálogo disponibles te los devolvería ya con sus números de catálogo y ese común incluso ya publicado en Círcolombia ok 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 profesor Carlos yo pues veo que la profesora Luz Fernández se desconectó pero vos ves más o menos como es la situación de espacio en la colección pero creo que eso se puede contemplar mirando cuál va a ser el espacio que vamos a disponer en el museo además si por ejemplo el material que tiene voucher de tejido cierto para procesar genéticamente creo que con mayor razón se pueden recibir porque ese es uno de los criterios actuales para recibir donaciones en Cibua que en lo posible tenga individuo completo y el voucher de tejido en etanol para procesar entonces como te digo el espacio en el momento me atrevo a contestar pues por la profesora Luz Fernández y teniendo en cuenta que vos también vas a seguir como en este administrativo de curaduría con la colección es como el panorama que tenemos espacio realmente en este preciso momento muy difícil y pero ya con la visión del espacio en el museo creo que ya es como de conversar mirar y sería una buena herramienta como tú lo dices para comparar chévere no este fíjate una de las estrategias para lidiar con las autoridades administrativas es crear la necesidad y si yo tú inicialmente estás creando la necesidad tienes mayores recursos para pedir aumento de disponibilidad de espacio de la colección y eso justamente sucede en un momento coyuntural en el cual a lo largo de los últimos dos años el ministerio de ciencia y tecnología ha hecho al menos una convocatoria anual para facilitar recursos con el objeto de fortalecer colecciones de historia natural en el país y en esta ocasión se está volviendo a abrir esa convocatoria con un financiamiento además muy importante para la consolidación de museos de historia natural regional estamos hablando de una suma de 50 mil millones de pesos entonces siempre es prudente plantear necesidades para justificar los recursos que se están solicitando si ya tú entras y dices que cuentas con un espacio disponible la priorización de las ubicaciones de esos recursos se la darán a la persona que sí argumenta que tiene necesidad de expansión de crecimiento ¿no? ok yo creo que hay que aprovechar esa convocatoria del museo de historia natural bueno si más nadie tiene nada adicional que añadir creo que entonces podemos despedirnos en esta última reunión del año 2021 no sin antes desearles igualmente a todos unas felices festividades y un próspero año 2022 muchas gracias Carlos muchas gracias hasta luego gracias